...de nuestro pueblo, ha sido extraordinario, más de 18.800.000 compatriotas se movieron por todo el país. Más de 11.500.000, bueno, haciendo turismo nacional. Una cifra importante también, aquí están las cifras oficiales. 18.860.000 compatriotas se movilizaron a lo largo y ancho del país. Podríamos decir que esto es 60% de la población venezolana. 11.550.000 fueron con fines turísticos a otras regiones, pues, distintas. El de Mérida se vino a Caracas, el de Caracas se fue a Barcelona, a las playas allá de Arapito. Los de Bolívar se fueron a Llano, los del Llano se fueron a Maracaibo. Al exterior se movilizaron 57.000. Esto creo que bajó, ¿verdad? ¿Subió? Subió, correcto. No tengo el dato aquí, en este cuadro, de comparación. Aunque toda la comparación establecida por un crecimiento del 20% de la movilización y del turismo nacional. Por ejemplo, solamente en turismo. De 9.620.000, este año se movilizaron 11.550.000. Son datos muy contundentes de, bueno, un pueblo que enfrenta una situación económica difícil, una guerra económica brutal, como hemos estado viendo hoy aquí, una caída abrupta, terrible de los precios petroleros, pero que no se deja robar su felicidad, su derecho a vivir, su derecho al futuro. Y un gobierno revolucionario que hace de tripas corazón para llevarle la protección y la felicidad al pueblo. Sobre todo a los niños, a las niñas, a ustedes, queridos hijos, hijas, nietos y nietas de esta hermosa patria que es Venezuela. Es para ustedes todo lo que hacemos.